...burda, que es saque de banda la pena Ramírez, Aguilera va de una y como no tiene chance de ganar la pelota ya no tiene razón para poderle ganar cuando la pelota la levanta Martínez no hay manera de que pueda Aguilera meter la cabeza, en el momento que Martínez se levanta parecía que la fiesta se acababa, muy bien lo del centro delantero hace un gol realmente de bandera y perdonarle los defensores de Puebla, los defensores de Puebla saben que viene esta jugada saben que viene una peinada y no marcan a los posibles receptores en la segunda jugada Martínez ¡Las lágrimas, Chacol! ¡Mira las lágrimas! ¡Mira lo que está generando el Puebla, doctor! ¡Con su gente! ni usted cuando robaba en Monarcas, en Atlante, en Chivas, en América, en Pumas y en el Puebla, donde usted más atracó al público, los hacía llorar